La muerte de un viejo dictador comunista que lleva décadas en el poder, muchas veces marca el principio de grandes cambios. La muerte de Joseph Tito no fue una excepción. Desde 1944 hasta su muerte en 1980, Tito gobernó a Yugoslavia. Yugoslavia era un país poco usual. Estaba dividido en seis repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo a los serbios que eran ortodoxos, los croatas que eran católicos y los bosniacos que eran musulmanes. Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones, Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y a una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas. Pero después de su muerte, su famosa unidad se empezó a desmoronar. Todo empezó en Serbia, la república más grande y más poderosa. Slobodan Milosevic, un político del Partido Comunista, rompió con la tradición de unidad y se aprovechó de los viejos odios de los serbios. Tanto aquí como fuera de Serbia, los enemigos de los serbios se están juntando contra nosotros y hoy les decimos, no tenemos miedo, no le tememos a la guerra. Esa retórica lo llevó a la presidencia de Serbia en 1987, de donde logró el control del ejército de toda Yugoslavia. La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas. Eslovenia y Macedonia se declararon independientes. Pero cuando Croacia, una república que tenía una cantidad significativa de serbios viviendo en su territorio, trató de separarse. Milosevic envió al ejército a proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duraría años. Pero el conflicto más violento ocurrió cuando Bosnia y Herzegovina también quiso separarse de Yugoslavia. Bosnia era la república más diversa. La mayoría de la población eran musulmanes bosnios, conocidos como bosniacos. Pero también habían cantidades importantes de croatas y serbios. Los bosniacos, con el apoyo de los croatas, votaron por separarse de Yugoslavia y volverse su propio país. Pero la minoría serbia, que vivía dentro del territorio de Bosnia, rechazó la independencia. No piensen que Bosnia no se irá al infierno. Si se da una guerra aquí, los musulmanes probablemente dejarán de existir, pues ellos no se pueden defender. En el parlamento de Bosnia, Radovan Karachik emergió como el líder de la minoría serbia y esas fueron sus ominosas advertencias. Al poco tiempo, los serbios que rechazaban la independencia de Yugoslavia formaron su propio estado dentro de Bosnia con Karachik al mando. Su plan era unificarse con la vecina república serbia al mando de Milosevic. Con el apoyo de Milosevic y el poderoso ejército nacional yugoslavo, el grupo de Karachik empezó a tomarse poblaciones enteras en Bosnia, casi todas cerca de la frontera con Serbia. Donde habían musulmanes, las fuerzas serbias asesinaron a cientos de personas y obligaron al resto a escapar. Fue el principio de la llamada y limpieza étnica en Bosnia, durante la cual los serbios buscaron expulsar a todos los musulmanes a la fuerza. La violencia causó un éxodo de musulmanes que huyeron hacia otras ciudades buscando amparo. Una de esas ciudades fue Sebrinitza. Habían casi 30 mil personas refugiadas en la ciudad cuando llegó el ejército serbio en 1993. En vez de atacarlos directamente, el ejército rodeó la ciudad, impidiendo la entrada y salida de personas, y peor aún, de comida y medicina. Al enterarse sobre las condiciones atroces en Sebrinitza, un embajador de la ONU decide tomar acción. Diego Arria, entonces embajador de Venezuela en el Consejo de Seguridad, propone declarar a Sebrinitza una zona bajo protección de la ONU. La resolución pasa, pero de poco sirvió. A pesar de las protestas de Arria y otros diplomáticos que visitaron la ciudad sitiada, las Naciones Unidas hizo poco por intervenir. El sitio de Sebrinitza continuó, creando hambruna, desesperación y muerte. Finalmente, en julio de 1995, el ejército serbio se tomó la ciudad. Inició un capítulo aún más oscuro de la guerra. En las siguientes semanas, miles de bosniacos fueron violados y torturados. Cuando finalmente los serbios permitieron que los refugiados salieran de la destruida ciudad, los buses salían llenos de mujeres y de niñas, los hombres y los niños musulmanes habían sido sistemáticamente exterminados, sus cadáveres abandonados en fosas comunes. Ante esta masacre, el resto del mundo finalmente reaccionó. La OTAN, una poderosa alianza militar liderada por Estados Unidos, lanzó ataques contra las fuerzas serbias. Milosevic se vio obligado a negociar la paz y finalmente la sangrienta guerra llegó a su final. Los líderes de este genocidio han pasado las siguientes décadas enfrentándose a la justicia internacional. Milosevic murió de un ataque al corazón en el cuarto año de su juicio. Karachik se escondió durante años, haciéndose pasar por un sanador espiritual en una clínica de medicina alternativa en Belgrado. Fue finalmente descubierto en el 2008 y tuvo que enfrentarse a un tribunal. Después de ocho años, Karachik fue condenado a 40 años de cárcel por crímenes de la humanidad. La justicia llega, tarde pero llega.